Cielo Ayahuasca Bueno, como hemos cogido ya pues las hojitas de la chacuruna, entonces también vamos a darle su tabaco como su ofrenda de lo que le hemos cogido, que es un ritual muy antiguo que se viene utilizando como un pago también a la plantita de la chacuruna. La plantita va a quedar alegre, te hace soñar la planta, te hace beber, bueno yo soy la planta, tómame y te vas a curar. La plantita va a quedar alegre, te hace soñar la planta, te hace soñar la planta, tómame y te vas a curar. La plantita va a quedar alegre, te hace soñar la planta, tómame y te vas a curar.